La Organización de Naciones Unidas ha puesto como ejemplo a Cádiz, como ejemplo a seguir, en cuanto al acceso al agua en espacios públicos, y es que la capital, se sitúa a la cabeza de España, en número relativo de fuentes para beber, con un proyecto pionero que ha sido recogido en un libro que se ha presentado este miércoles, ayer, en el Ayuntamiento de Cádiz, por parte del relator de Naciones Unidas para los Derechos Humanos al Agua Potable y el Saneamiento, Pedro Arrojo, nuestra compañera de los servicios informativos de esta casa, de Onda Cádiz, Almudena de la Montaña, ha tenido el placer de estar con él y le ha realizado una entrevista para Ángulo Abierto. Aquí la tienen. Bueno, pues bienvenidos al Salón de Plenos. Hasta aquí nos hemos trasladado, un equipo de Onda Cádiz porque la ocasión lo merece. Está con nosotros Pedro Arrojo, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Un placer y un honor. Pedro Arrojo es relator especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, profesor además de mérito de la Universidad de Zaragoza. Pedro Arrojo viene en esta ocasión a Cádiz. Ya hablaremos también porque Cádiz es ejemplo, él mismo nos lo ha comentado anteriormente, pero viene para la presentación también de un libro, Fuentes Públicas de Agua Potable, elementos para el derecho humano al agua y su accesibilidad que presenta Aguas de Cádiz, empresa municipal. Señor Arrojo, lo primero es darle la bienvenida a esta ciudad, una ciudad amable, rodeada de agua, no potable, pero rodeada de agua. Y lo primero es saber que es un relator especial sobre los derechos humanos, una figura que quizás no se conozca lo suficiente de lo que se debería conocer por la ciudadanía, no tanto en las instituciones como en las altas esferas de Naciones Unidas. Bueno, los relatores es un cuerpo, un cuerpo de relatores, somos una veintena, somos expertos independientes de Naciones Unidas, nombrado en mi caso por el Consejo de Derechos Humanos, que tiene sede en Ginebra, de Naciones Unidas, y somos expertos dedicados a la vigilancia o bien de un tema vinculado a derechos humanos o bien de un territorio particularmente conflictivo. En mi caso, me corresponde ser el experto que está pendiente, vigilante, de lo que es los derechos humanos al agua potable y el saneamiento en todo el mundo, tanto en lo que se refiere a precisar lo que eso significa, lo que eso exige de los gobiernos, de las autoridades, de las instituciones de todo tipo, también privadas, vigilar su cumplimiento y, digamos, asesorar a Naciones Unidas y al Consejo de Derechos Humanos respecto a lo que pueden ser riesgos al cumplimiento o no de esos derechos humanos. Luego hay también mandatos, relatores territoriales, por ejemplo, territorios particularmente conflictivos, como es el conflicto entre Israel y Palestina. Bueno, pues hay un relator para Palestina o un relator para Bielorrusia, Corea del Norte. Pero, ya digo, en mi caso es la vigilancia, el seguimiento y el trabajo en torno a la clarificación y al cumplimiento de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento. Un derecho que no está recogido, es un poco contradictorio, no un derecho humano, pero que no está recogido en mucha legislación a nivel global, incluso España, si no me equivoco, en la legislación, no está establecido como derecho humano el agua potable, el acceso al agua potable. A ver, los derechos humanos, en la medida en que son firmados y apoyados por toda la comunidad internacional, pasan a ser obligaciones internacionales. Desgraciadamente, yo creo que, bueno, por un lado, afortunadamente, hemos constituido Naciones Unidas en el mundo como un espacio de diálogo para evitar nuevas guerras, etcétera, pero en donde también se articulan compromisos que son obligaciones internacionales, en este caso en torno a los derechos humanos. Pero no le hemos dado a Naciones Unidas los medios y las funciones necesarias para hacer cumplir la ley. Cuando un Estado, un Parlamento, decide una ley, el gobierno no solo es el responsable de vigilar, sino también de hacer cumplir, de manera que quien no cumple la ley sufre consecuencias. Eso no lo hemos hecho con Naciones Unidas, falta todavía avanzar en esa gobernanza global democrática que yo creo que la pandemia y otras cosas cada vez nos hace más evidente su necesidad. Entonces, bueno, pues los derechos humanos son obligaciones, pero quien tiene los medios para hacer cumplir esas obligaciones son los Estados. Entonces, ahí, yo mi recomendación sistemática, ahora por cierto, hablaré de España y hablaré de la Unión Europea, es que como han hecho ya muchos países, no pocos, bastantes, América Latina es un ejemplo, en África, Sudáfrica es todo un ejemplo avanzado, reconocen el derecho humano y lo ponen en su Constitución, con lo cual ya pasa a ser una obligación, México lo hizo hace poco y ahora está haciendo una ley general de aguas bajo el enfoque de derechos humanos. Eso es lo deseable. Europa. Europa hizo un movimiento social impresionante del que yo participé, fui embajador en Bruselas cuando llevamos las casi dos millones de firmas de ciudadanos y ciudadanas europeas reclamando que Europa legisle, reconozca formalmente los derechos humanos, el agua potable y saneamiento. En aquel momento la Comisión no recibió, era la primera iniciativa ciudadana exitosa y dijo, mire, retiro el agua y el saneamiento de este bloque que estaban aprobando en ese momento para, no privatizar, liberalizar los servicios públicos en general. Retiraron el tema de agua y saneamiento y dijeron en 2019, en honor a esta iniciativa ciudadana, haremos una directiva especial sobre agua y saneamiento. Y así fue. De manera que ahora ya el Parlamento Europeo lo aprobó. ¿Qué fase estamos ahora? En una fase en que los gobiernos, los parlamentos de cada país, tienen que transponer esa nueva directiva de agua potable. Una ocasión perfecta para que cada país, al transponer la directiva, reconozca formalmente el derecho humano al agua potable y saneamiento. Porque la directiva, aunque no habla formalmente del derecho humano, sí que pone los objetivos de la directiva en línea con los objetivos que tiene el cumplimiento de un derecho humano, de unos derechos humanos. Con lo cual, la transposición es una ventana de oportunidad para que el Parlamento Español, también lo estoy hablando con Alemania, con Francia, etc., reconozcan formalmente el derecho humano al agua potable y el saneamiento, más allá de que luego son competencias municipales. Con lo cual, un ayuntamiento como Cádiz, de facto, reconoce el derecho humano cuando, por ejemplo, establece un mínimo vital, creo que es de 100 litros persona y día, me parece una cifra razonable, de manera que una familia que no tenga los medios, que esté declarada en pobreza y vulnerabilidad, no se le pueda cortar el agua, sino que como mínimo se le tenga que respetar el derecho humano al agua potable y al saneamiento. Es como yo digo, como respirar, no se nos puede decir, no, es que no puedo pagar por respirar. No, no, tengo que poder respirar. Por cierto, no gastaré ni un gramo de oxígeno más del que mi organismo me pida. Lo mismo, no beberé ni un centímetro cúbico más de agua del que necesite para vivir dignamente. Y en ese sentido, si fuera vino, a lo mejor bebería más, ¿verdad? Pero siendo agua, por eso yo creo que el derecho humano, esas fuentes que se han puesto en la ciudad, que se están poniendo, reflejan eso, nadie va a beber ni un gramo más de agua del que le esté pidiendo su organismo en ese momento. Y entonces ese ejercicio de reconocer el agua como un derecho humano es valioso. España entonces está en esa línea, usted se ha tenido que reunir, entendemos con un misterio que asume esa responsabilidad. ¿Cuál es la línea de España? Luego centraremos en Cádiz un poco más, pero entiendo que este gobierno está por la labor de continuar esa senda. En realidad, lo digo simplemente no como un elogio, sino como una constatación, España y Alemania fueron los países que a partir de 2006, creo que fue, 2007, después de discutirlo, entonces era Cristina Narbona, yo recuerdo que venía, me había invitado a la delegación española como profesor, experto en temas de agua, en México, en el Foro Mundial de México. Y al volver, volvíamos hablando en el avión, y en efecto, yo le hice ver una serie de cuestiones, al volver en efecto se puso en marcha el mecanismo y en un momento determinado España y Alemania promueven que se genere una relatoría sobre un derecho que todavía no estaba reconocido, que eran los derechos humanos al agua potable, el saneamiento. Luego entra Bolivia y lo propone ya directamente en la Asamblea General de Naciones Unidas y se aprueba, con extensiones pero sin votos en contra. Y a partir de ahí, España y Alemania han venido siendo en el contexto internacional de Naciones Unidas como un poco los países más avanzados en la reclamación de cuestiones concretas en torno al derecho humano al agua potable y al saneamiento. Eso es cierto. Sin embargo, no han dado el paso todavía de ese reconocimiento formal, legal, del derecho humano al agua potable y al saneamiento. Y he tenido reuniones con ambos gobiernos en ese sentido, avisando que hay una buena ocasión, una buena ventana de oportunidad con la transposición de la nueva directiva de agua potable. Por otro lado, el otro tema que ha estado de actualidad, que es el escudo social que han levantado casi todos los gobiernos frente a la pandemia, que incluía no cortar el agua. Estábamos diciendo que lavar las manos, la higiene, era una pre-vacuna, que ayudaba a no contagiarte. Bueno, se consiguió ese escudo social, pero yo lo hablé con el ministerio, cuando bajen el escudo social, no bajen el derecho al acceso, establezcan una norma legal por la cual esa necesidad de combatir la pandemia se transforme en virtud permanente. Y me dijo, sí, es nuestra intención, cuando bajemos el escudo social seguiremos manteniendo el que no se pueda cortar el agua, y eso que nos dé tiempo para hacer una reforma de la ley de agua fue un puro compromiso verbal. Yo sigo insistiendo. Y creo que, habiendo como hay un movimiento social que lo demanda, y un consenso social, un enorme consenso social por encima de ideologías, que nos dice que esto no solo es una obligación internacional, sino que es una obligación internacional razonable. No cortar el agua a una familia que está en situación de vulnerabilidad y pobreza y tiene dificultad de pago. Es un derecho humano. Luego, por tanto, yo espero que España, más allá de realizarlo, es decir, que se haga, se reconozca. Al fin y al cabo, no es que el agua vaya a ser gratuita en cualquier caso, sino en ese caso extremo y en esa necesidad básica. Llenar una piscina tiene que pagarse. Lógicamente, usar el agua para hacer un negocio, está bien, es legítimo, pero habrá que pagar lo que cuesta llevarla, etc. Pero el derecho humano en una situación de vulnerabilidad y pobreza debe de garantizarse. En ese camino, como decía anteriormente, Cádiz está siendo pionero. Un ejemplo que le sirve. No decía en la rueda de presa de presentación. Es un ejemplo que sirve para usted para hablar con el resto de instituciones. Sin duda, sin duda. Y voy teniendo ejemplos, y no solo va a ser Cádiz, pero Cádiz en el contexto español es verdad que es una ciudad avanzada en ese sentido y que yo creo que además está marcando pautas que no tienen retorno, espero, como muchos avances que se van haciendo en los derechos de las mujeres o de otras muchas cosas, que yo creo que ya son cosas que pasan a entenderse por encima de las ideologías como razonables y necesarias. Entonces yo creo que en ese sentido esta aportación de Cádiz me es muy útil y por eso vengo, porque hay veces que se ve al relator como un regañón, como una autoridad de Naciones Unidas que viene a regañar al gobierno. Y yo les insisto, cuando vaya a su país, tengan la seguridad que lo primero que voy a hacer es hacer un esfuerzo por ver qué cosas se hacen bien, qué cosas sirven de ejemplo a los demás, de las que ustedes acá pueden estar orgullosos. Y luego miraré qué cosas no funcionan suficientemente bien y ahí seré crítico y constructivo intentando mirar qué se debe o se puede hacer para mejorar eso que no se hace bien. Entonces en ese sentido vengo a Cádiz con una ventaja, con la ventaja de que llego a una ciudad que ya está en camino, que ya está en marcha y que ya tiene mucho que ofrecer, digamos, abriendo brecha. A mí eso me sirve porque cuando voy a otras ciudades digo, miren, esto o aquello se está haciendo en Cádiz o se está haciendo en Zaragoza o se está haciendo en cualquier lugar en donde se esté haciendo una referencia positiva y Cádiz tanto en el mínimo vital como ahora en esta cuestión tan visible, tan interesante de recuperar las fuentes públicas, pues me sirve de ejemplo práctico. No ya llega el relator dando ideas utópicas, no, no, ejemplos prácticos. Si se puede hacer en un sitio es posible que se pueda hacer en otro. Pero aún así, señora Rojo, usted habla en entrevistas, en conferencias, incluso en el informe ya anual que está preparando, una crisis del agua, una mercantilización atroz que puede llevar una deriva importante. Nosotros aquí quizás no lo veamos, ¿no?, porque abrimos el grifo del agua y no lo planteamos, pero estamos hablando de que quizás se está planteando un uso del agua, como el oro, el petróleo, un intercambio, quizás puede ser peligroso que rompa esa tendencia de conseguir que sea derecho humano. Es así. En el primer informe expliqué, que presenté ahora recién ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, pero ahora me toca el segundo, ante la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de octubre, y ahí entro de lleno a esto que está usted diciendo. En el primer informe yo hablaba de una forma un tanto casi provocativa de que mi relatoría y más tiempo van a estar presididas por el reto de afrontar una crisis global que es de alguna manera tan grave y trágica como paradójica, lo que yo llamo la crisis global del agua en el planeta agua, en el planeta azul. Yo sé que, bueno, decir crisis global del agua cuando hay 2.200 millones de personas que no tienen garantizado el acceso al agua potable, 4.200 millones de personas que no tienen saneamiento básico, lo que nosotros tenemos en el baño de nuestra casa, no tienen eso. O 3.000 millones que no tienen una pileta en su entorno doméstico donde lavarse las manos con cierta frecuencia ahora que está la COVID. Y cuando dices eso, pues claro, crisis global del agua, no hay ningún riesgo intelectual de hablar de crisis global. Pero cuando hablo del planeta agua estoy lanzando una pequeña provocación. Estoy diciendo que la clave fundamental no es la escasez. Que en contra de lo que muchas veces el discurso ese de el agua es escasa y eso justifica que haya, claro, tantas personas sin agua potable, yo digo, miren, la escasez la hacemos en el agua y en todo. No porque sea escasa, no porque Dios o quien sea haya hecho un mundo escaso en atmósfera, escaso en agua, escaso en tierra. Hacemos escaso porque tenemos excedentes a veces de ambición, ¿verdad? Y hacemos escaso el planeta. Hacemos escasa la atmósfera y hay cambio climático. Tendremos que pensar a ver si es escasa o tenemos que cambiar nuestra forma de vida, ¿verdad? Entonces, con el agua digo eso. Hay zonas del mundo, el semiárido extremo, España empieza a tener ya semiárido extremo, pero el sagel africano, que fruto del cambio climático en pocas décadas tal vez ni siquiera sea habitable. Por falta, ahí sí, de agua, de escasez de agua real, ¿no? Sin embargo, esos 2.200 millones de personas de los que hablaba, en su inmensa mayoría, no son personas sedientas que no tengan agua en el entorno de vida donde viven. No es así. La inmensa mayoría, la inmensísima mayoría de esos 2.200 millones de personas son personas empobrecidas que viven al lado de un río, de una fuente o de un acuífero contaminado. De manera que mi diagnóstico ante Naciones Unidas es, sin olvidar esas zonas de escasez extrema, es dos cosas. Tenemos que hacer las paces con nuestros ríos, con nuestros acuíferos. No podemos seguir sobreexplotándolos y contaminándolos. Y segunda cuestión, tenemos que arbitrar y generar nuevas formas de gestión, una nueva gobernanza democrática del agua. ¿Por qué lo digo eso? Y lo insisto como segunda línea de acción, por lo que usted estaba diciendo. Hay una tentación, y algo más que una tentación, de entender el agua como un simple bien económico. Y que entonces eso nos lleve a gestionar el agua como una mercancía. Sea el mercado el que gestione esto. Pero claro, haciendo eso, transformamos a la ciudadanía, nuestros vecinos y vecinas, en meros clientes. Y esos 2.200 millones de personas empobrecidas se transforman en clientes pobres que no pueden pagar. Luego, si transformamos el agua en una simple mercancía, lejos de resolver la crisis global del agua, agravamos la crisis porque hacemos más vulnerables a los más pobres. Luego, por tanto, yo creo que ahí, en mi segundo informe ante el Consejo de Derechos Humanos, perdón, ante la Asamblea General de Naciones Unidas, lo dedico a alertar, a abrir el debate sobre cuidado con la mercantilización del agua, los mercados de agua, que ya en España están aprobados, y que dan ciertas posibilidades interesantes, pero que tienen perversiones muy peligrosas. Porque, al final, si no tienes dinero para comprar el agua, quedas marginado. Eso es muy peligroso. Y la segunda cuestión, más peligrosa todavía, es la financiarización, que recién se empieza en Estados Unidos, al entrar el agua en la especulación de los mercados financieros, como si fueran acciones. Y entonces, los mercados de futuro lo que hacen es que grandes capitales financieros, grandes bancos, compran derechos de agua de futuro, ellos ni son los que producen el agua, ni la van a usar, ni la van a distribuir, sino que compran derechos, especulan para que suba el precio, y luego venden esos derechos. De manera que eso, lo que está llevando, puede estar llevando, en perspectivas de cambio climático, es que el agua en su origen, transformado en una mercancía, y luego transformado en algo que es peor que una mercancía, que es, vamos a decir, un elemento especulativo, en las bolsas, llegue a un precio, que ya empieza a ocurrir en algunos sitios, en California empieza a pasar ahora eso, en los mercados de futuros, llega a unos precios que son cercanos al precio de desalación marina. Con lo cual, se multiplica el precio del agua que tiene que pagar la gente en las ciudades, se puede llegar a ocurrir, ha pasado con los alimentos, la burbuja alimentaria del 2008, en donde el arroz, el maíz, se multiplicó por tres en tres meses, por una operación especulativa de burbuja, igual que la burbuja inmobiliaria, la burbuja de alimentos o la burbuja del agua, eso es peligrosísimo, porque eso es lo más lejano a democratizar la gestión del agua, porque ya la democracia es para todos, todos y todas tenemos acceso a ver cómo organizamos esto, cómo organizamos el bien común, pero si esto es una cosa de la alta bolsa, de esto se decide en Wall Street, los pobres no tienen nada que decir, incluso los pobres no, los menos ricos, que no jugamos en bolsa, no tenemos nada que decir, con lo cual, eso es muy peligroso, y no quiero cerrar el debate en Naciones Unidas cuando me dicen, usted que pretende en poco tiempo ya cerrar este debate, no, no, lo contrario, pretendo abrirlo. un panorama muy complejo en el que nosotros estamos incluidos los usuarios o futuros clientes, no, no, espero que no, esperemos que no, pero ciudadanos y ciudadanas, estamos en medio de este complejo y con una pandemia, además que atrás ha tocado todo un poco, se nos acaba el tiempo, pero señora Rojo, si nos podría indicar qué se puede hacer, qué podemos hacer. Pues fíjese, yo suelo decir una cosa que a veces choca, yo digo, la pandemia está siendo dolorosísima, dolorosísima, pero nos está dando lecciones muy valiosas, si somos capaces de aprenderla, recordaremos también esa parte positiva. La pandemia nos ha enseñado, nos ha mostrado nuestra vulnerabilidad, no solo intelectualmente, ya lo sabíamos, pero nos sentíamos fuertes, un país rico, tenemos fronteras, ejércitos, si hay una enfermedad en África, cerramos fronteras, nos protegemos, esta vez no, esta vez el virus ha viajado en avión, en clase business y todos sabemos que podemos contagiarnos, incluso si no hacemos llegar la vacuna a todo el mundo, sabemos que surgirán nuevas cepas y nos volverán a contagiar a nosotros o a nuestros hijos. Luego, por tanto, esa lección de vulnerabilidad nos lleva a que haya crecido enormemente y me dice si no piensa lo mismo, haya crecido un consenso enorme en torno a la necesidad de fortalecer nuestros sistemas públicos de salud. Nadie niega los hospitales privados, están bien lo que sea, pero no son ellos los que nos defienden a todos y a todas sin dejar a nadie atrás. Ese lema de Naciones Unidas ha pasado de ser un lema moral, bonito y ético a ser una necesidad. Bueno, pues en ese lema y en esa necesidad y en ese consenso tenemos que integrar el agua y el saneamiento como piedras angulares de la salud pública. Luego, por tanto, ahora que hablamos del Green New Deal, del relanzamiento económico, yo le digo a los gobiernos qué parte de esa financiación pública importante y necesaria que estamos preparando se va a dedicar para fortalecer nuestros sistemas públicos de salud y el agua potable y el saneamiento porque eso es clave para el bienestar de todos y todas. Es una necesidad democrática. No puede ser un negocio, tiene que ser una necesidad democrática, un derecho humano. Interés general que algunas veces incluso en este país se nos olvida lo del interés general, el bien común que en otros países sí está más establecido. Más desarrollado. Muchísimas gracias, señora Rojo, por venir a Cádiz, por hacernos ver que también lo hacemos bien y sobre todo por ese trabajo tan arduo y por ese año que ha tenido y que no habrá sido nada fácil como relator en una pandemia, sobre todo teniendo en cuenta como ha dicho, el agua potable fue la primera vacuna, sigue siendo la primera vacuna. pues así es mi gratitud hacia ustedes. Es un placer y un orgullo estar con ustedes aquí en esta hermosísima ciudad. Muchas gracias. Ahora solo hay que tomar un poco de conciencia que este agua es de derecho humano, primero es un derecho humano, primero tomar conciencia de nosotros y luego que tomen conciencia un poco más, poco a poco, hacia arriba. Muchas gracias. Bueno, pues ya lo saben, hay también un libro editado, el libro editado sobre las fuentes públicas de Aguas de Cádiz, un trabajo que se ha realizado, es un proyecto técnico, pero que está a disposición de toda la ciudadanía, Aguas de Cádiz y el Ayuntamiento de Cádiz siguen trabajando por ello, un paso muy acertado para conseguir que sea de verdad un derecho humano el acceso al agua. Nosotros seguimos en este espacio de Aguas de Cádiz después de unos minutos de publicidad.